¿A qué hora comenzaste la limpieza de la pileta? A las 8. 8 de la mañana. ¿Y se ha terminado? ¿Fue por el recamo de ayer? Mira, no sabría decirte. Eso a nosotros nos dan la orden y venimos y limpiamos. Muy bien. Lo vimos hoy a la mañana tempranito en la ciudad de rescatar el auto. Sí, estuvimos trabajando. Estamos trabajando para la ciudad y bueno, a donde nos mandan tratamos de colaborar.